Hola buena gente, estamos aquí en otro vídeo informativo del DVD, como ya sabéis, el jueves va a haber nuevo asesino, nuevo superviviente, nuevo mapa, bien, entonces el jueves el directo va a ser cuando salga el asesino, vale, si es a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde, si es a las 7, a las 7, a las 7 y media, a las 7 y media, a las 8, a las 8 y media, vale, yo voy a estar super atento, vale, para en cuanto salga, descargarlo, entrar y grabar, bueno, he metido el directo, vale, bien, ese directo va a durar bastante, vale, aprovechando que es el este y tal, pues vamos a hacer un directo importante, vale, encima más sabiendo que yo solo tengo el jueves y el vienes para jugar, vale, porque el sábado y el domingo es imposible, vale, el sábado estoy con la familia, comemos y cenamos, y luego me voy a mi casa, tengo que dormir rápido, porque por la noche nos vamos el domingo de madrugada, vale, sobre las 5 y las 6 de la mañana, entonces, no puedo quedarme hasta las tantas, vale, o sea, no puedo quedarme ni hasta las tantas, ni nada, o sea, tengo que dormir y hasta que luego tengo que conducir y todo eso, vale, así que, pues eso, entonces, el jueves, cuando salga el asesino, directo, hasta cuando sea, si es hasta las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 2, a las 2, a las 1, a las 4, a las 4, no lo sé, vale, le daremos caña, bien, luego el viernes, que es el día que realmente, pues eso, no, vamos a tener más tiempo, vale, pues el directo va a ser a las, pues entre las 4 y las 5 de la tarde, vale, o sea, así que va a ser pronto, 4 a las 5 de la tarde, directo, y ese va a durar 12 horas, 11 horas, o lo que sea, vale, ya veréis si cenó aquí, vale, ya de eso, ya de mi mujer, a lo mejor pedimos algo y tal, y cenamos aquí, ya está, tenemos como otras veces, y todo eso, vale, así que, pues que lo sepáis, vale, jueves, en cuanto salga el bicho, el número, está ahí, y el viernes le damos a saco, vale, gente, así que, pues nada, espero que os haya sido la información, importante leerlo, saber el vídeo, vale, eso, un minutito, y ya está, así que, nada, gente, de ser bueno, si no lo has expresado el vídeo, hasta luego.